Conoce cómo realizar una consignación en un corresponsal bancario del Banco de Occidente. Encuentra nuestros más de 30.000 puntos a nivel nacional. Al acercarte a un corresponsal bancario, informa la transacción que deseas realizar. Notifica el banco del grupo aval al cual realizarás la consignación y el tipo de cuenta, ahorros o corriente. Informa el número de cédula del titular de la cuenta, el valor a consignar y el número de celular de quien realiza la operación. Recibe el comprobante de pago y verifica la transacción. Consérvalo como soporte de la misma. Así de fácil, puedes realizar tus consignaciones en los corresponsales bancarios del Banco de Occidente.